Juana Viale y Mirta Legrán compartieron la mesa nuevamente en una jornada muy especial por la primera aparición televisiva de la mujer tras varios meses de ausencia. La nieta de la histórica presentadora se puso al mando del ciclo durante la cuarentena estricta para preservar a su familiar. No obstante, la figura de El Trece volvió a puesto para dar una nota íntima, las primeras palabras de la diva estuvieron direccionadas a su hermana, Goldie, que falleció hace unos meses. Sin tapujos, la presentadora de Beló cómo vivió la irreparable pérdida, eso fue terrible para mí, es terrible, ahora me di cuenta que Goldie es mi otra mitad, toda la vida juntas. La partida de ella fue terrible, murió de muerte súbita. Era todo para mí, la persona que me informaba de todo, sabía todo lo que ocurría en la Argentina, todo el mundo la adoraba y no pude despedirla. Ahora voy a ir a llevarle unas flores, manifestó la chiqui aún muy dolida. Para sorpresa de Juana, su abuela hizo una confesión muy fuerte, hay noches que me despierto llorando, mojo mi almohada con lágrimas, lloro por ella porque la extraño tanto. Sumergida en el momento de total sinceridad, Mirta hizo una reflexión intensa, he tenido pérdidas muy terribles últimamente que me han hecho mucho daño. No sé de dónde saco las fuerzas. Luego, la conductora salir de la zona más dolorosa y recordó otros momentos, mi madre no sabía que iba a tener mellizas. Cuando estaba pariendo le dijeron, Doña Rosa, otro esfuerzo que viene otra. La otra era yo. Nací con 1300k, por eso soy la chiqui, era la chiquita, y Goldie por gordita, resaltó la famosa. En ese sentido, también señaló, mi padre no sentaba en el regazo y preguntaba, ¿Quién es? ¿Mi chiquita o mi gordita? No nos reconocía. De esa manera, Mirta logró conectar el gran vínculo que tuvo con Goldie aún sin su presencia. ¿Se abre en una ventana nueva?